Menos de 24 horas después de haber acabado con éxito uno de los rescates más difíciles de la historia, la marina tailandesa publicó en su página web un video inédito sobre cómo fue el procedimiento dentro de la gruta con el que se logró llevar al exterior a los 12 niños y su entrenador de fútbol. Las imágenes muestran el dramatismo de la escena. Los niños envueltos en papel plateado, para abrigarlos e identificarlos en la pobre iluminación del lugar, eran colocados en camillas una vez que lograban atravesar los más de 4 kilómetros de cámaras repletas de agua y pasadizos minúsculos donde había que contorsionarse para poder pasar con todo el cuerpo. Todo en medio de una oscuridad absoluta. La imposibilidad de poder observar los relojes indicadores de cuánto aire quedaba en los tanques fue una de las mayores dificultades que afrontaron los experimentados buzos llegados desde todo el mundo. También se difundieron las primeras imágenes de todos ellos en el hospital, a donde fueron trasladados en un reparto especialmente preparado, separados del resto de los pacientes. Se mantienen aislados y con barbijos. Algunos saludan a cámara con la típica señal de respeto budista, juntando las manos e inclinándose. Otros hacen la vez de la victoria con sus dedos índice y medio. Se mostraron emocionados hasta las lágrimas al ver a sus padres a través de un vidrio porque se mantienen en cuarentena. En las últimas horas se supo que apenas salió el último de los 13. Una de las bombas de drenaje explotó generando una abrupta subida del nivel del agua y las corrientes, lo que de milagro no causó una verdadera tragedia. Aún se encontraban bajo el agua los tres buzos tailandeses y el médico australiano que se mantuvieron junto a los niños desde que fueron encontrados. Justamente el buzo de Australia, considerado un verdadero héroe, fue el último en abandonar la cueva. Y en medio de la emoción y los festejos, le llegó la noticia de que su padre había fallecido minutos después de que finalizara el operativo. Muchos creen que habrá un antes y un después tras esta exitosísima experiencia en la historia de los rescates a nivel mundial, sobre todo en la coordinación internacional y la cooperación. En Bangkok, Tailandia, Pablo Monsalvo, Univisión. Tailandia, Pablo Monsalvo.